de la ciudad de Antioquia. El personal de emergencias de la mina de Oro Providencia del municipio de Remedios evacúa al personal que resultó lesionado tras la ruptura de un cable de esta elevadora. El sistema había sido habilitado a finales de 2018. Todos presentan lesiones de traumas en su cuerpo, algunas leves, otras están siendo valoradas por los médicos. Con apoyo aéreo, la empresa Gran Colombia Gold llevó a cabo el traslado de los pacientes con mayores complicaciones. Cuatro de ellos fueron llevados al hospital San Vicente de Paúl, en Río Negro. Dos refieren trauma en soprocranial y uno de ellos trauma en el toras. Una cuarta persona que estaba atendida en el hospital de Remedios presenta trauma en la columna. El sistema de la elevadora fue entregado en el plan de renovación de la mina y tiene una inclinación aproximada de 45 grados. La falla se produjo en uno de los cables, que a su vez ocasionó la caída de los trabajadores de una altura aproximada de 45 metros, según lo reportado por la empresa minera. Y atención, porque Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, manifestó que una falla humana habría causado este accidente en la mina La Providencia de Remedios. Advirtió que los trabajadores habían informado que el cable presentaba deficiencias, pero la empresa no escuchó sus súplicas. El medio transportador de los mineros hasta el interior del socavón venía presentando deficiencias desde hace varias semanas. Así lo asegura Conalminercol. Por donde se mire, la falla sería humana. Aquí hay una situación bien particular y quiero aclarar. Las aseguradoras de riesgos laborales no están haciendo el trabajo que les corresponde. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que ir a buscar el riesgo en el interior de las minas y deben de prevenir esos riesgos, deben de verificar que todos los equipos, la maquinaria y todo esté funcionando. Sin embargo, advirtió que también es responsabilidad de las empresas tomar las medidas necesarias para evitar que este tipo de emergencias se presenten. Puso como ejemplo lo ocurrido en la mina San Fernando en el año 2010, donde murieron varios mineros. El calor era infernal y eso nunca lo atacó la empresa y finalmente hubo esa explosión que mató más de 65 personas. Aunque por el nivel de riesgo que trae esta práctica suelen presentarse problemas de la naturaleza, advierte Rubén Darío Gómez que las empresas deben garantizar la seguridad de sus trabajadores. A propósito, Teleantioquia Noticias obtuvo en exclusiva el testimonio de uno de los mineros que elaboraba en la mina Providencia de Remedios. Asegura que ya habían alertado por el deterioro del cable a la empresa, pero esta hizo caso omiso. Vía telefónica, uno de los trabajadores hizo serias denuncias. Le dieron que no, que según lo que tuviera la gente antecedentes de accidentes, a eso no les cubría atención médica ni nada. Así mismo está el nivel 14, está vuelto nada y por ahí lo hacen pasar a uno. Providencia está que se viene al piso, hay muchas, hay muchas, muchas zonas que están sin sostenimiento. Hay lugares que siguen contaminados con esas máquinas que nos van a matar.